Bueno, hemos recibido la visita en base a un pedido que había realizado particularmente el concejal Federico Noro del bloque de Fuyo, del contador Rodríguez, que es básicamente el contador que viene trabajando con el municipio de la capital, con el ejecutivo municipal hace varios años, analizando lo que es la estructura de costos de los distintos sistemas que presta servicio a las empresas a través del municipio de la capital. En ese marco hemos tenido esta visita, ha hecho una exposición a través de un PowerPoint muy ilustrador, en relación primero a lo que es el proceso de participación que estamos llevando adelante. Está en la página web del Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza que establece una forma de regulación de lo que son las tarifas o de lo que es la regulación de la estructura de costos del sistema de transporte urbano de pasajeros a través de una fórmula polinómica, la suma de seis monomios que determinan justamente cuál es la estructura de costos. Y en base a eso hemos podido, todos los concejales, hacer las consultas que creíamos pertinentes y por supuesto sacarnos dudas sobre temas tan técnicos y tan complejos como son estos. La verdad que destacar en ese sentido su predisposición. Luego también hemos podido abordar lo que es un pedido puntual de la empresa LIMSA que ha presentado hace algún tiempo de readecuación tarifaria, donde también pudimos evacuar las consultas y las dudas que teníamos sobre esa temática en particular. Respecto al transporte, ¿cuántos posibles incrementos? No, no estamos analizando un incremento en concreto en el sistema de transporte, estamos analizando un sistema de fijación a través de una ordenanza de lo que es la estructura de costos. ¿Esto qué permite? Esto permite evitar cualquier tipo de discrecionalidad, evitar cualquier tipo de arbitrariedad y de esa manera poner estándares objetivos que nos permitan justamente analizar qué es lo que está pasando en el sistema. Es una transparentación, es una forma de dar a publicidad todo lo que es el esquema del transporte público de pasajeros en el ámbito de la ciudad y creo que nos va a hacer muy bien dentro del sistema de la ciudad.